Tenemos ahora una entrevista con Alberto Sileoni. Alberto Sileoni, actual Ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires y que ha sido Ministro de Educación de la Nación también. Así que, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Aquí estamos con Adrián Albor, Julián Denaro, José Denaro, y quien le habla, Susana Nasuti, para el programa ¿Dónde está la justicia? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos, a todas, a los y las oyentes. ¿Cómo andan? Gracias por la comunicación. De 19 a 21, un viernes. Y a pura militancia. Ministro, le queríamos... Yo voy a empezar por una preguntita bastante directa. Con este recorte que han sufrido las universidades, terrible, y que van a seguir sufriendo, ¿cómo pueden seguir funcionando? ¿Qué es lo que se está haciendo? Porque realmente es devastador lo que se está viviendo, ¿no? Bueno, ya el recorte no es una promesa de daño. Ya el daño comenzó, ya las universidades han restringido horarios, ya han cerrado para el año que viene algunas inscripciones y carreras, ya han dejado de investigar. Ustedes saben que el mayor porcentaje de investigación en la Argentina lo hacen las universidades públicas, por supuesto. Y lo que se presume con el proyecto de presupuesto para el año que viene es que no van a poder comenzar muchas de esas universidades. Tienen más o menos preservado lo que se llaman gastos de funcionamiento, pero esto es un porcentaje menor. El mayor porcentaje del presupuesto universitario está en salarios. Y esos salarios están, por supuesto, muy deteriorados, ¿no? Más allá de una explicación insuficiente que dieron las autoridades de la Secretaría de Educación ayer en el Congreso, en diputados. O sea que hay serio riesgo de un deterioro profundo de la universidad. Pero bueno, me parece que forma parte de un programa de gobierno, ¿no? El daño a la educación pública y específicamente a la educación universitaria. Lo primero es descalificar, lo primero es sembrar una sombra de duda sobre la educación que no enseña, que no cumple sus objetivos, sobre las universidades que malversan los fondos. Y el paso siguiente es justamente de financiar. Ya lo había hecho el macrismo con un decreto de febrero de 2016 que había puesto en una situación de sospecha a todo el sistema universitario. a las cincuenta y pico de universidades públicas, ¿no? No es nuevo en la Argentina este procedimiento. Alberto, ¿cómo estás? Julián Denaro te habla. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo andás? Bueno, viste que sobre estas mentiras, ¿no?, que vos estabas mencionando, justamente lo que... si hay cosas que andan, cosas que andan mejor, cosas que andan peor. Pero justamente uno de los orgullos que tiene Argentina es que el sistema universitario anda muy bien y de hecho muchas universidades son prestigiosas, pero incluso la Universidad de Buenos Aires es considerada en el mundo como la mejor universidad de habla hispana del planeta, la mejor universidad de Latinoamérica, entonces... y una de las mejores diez o quince del mundo. Entonces, justamente me parece como que es muy importante difundir esto para evitar que haya tantos engañados, ¿no? Ahora en un ratito voy a dar una clase pública en sociales, pero bueno, eso es un pequeño granito, ¿no? Pero me parece eso, ¿no?, que hay que difundir... Por supuesto, por supuesto, no queda otro camino que el de antagonizar, el de discutir, el de transmitir, comprender a la gente que todavía cree, no me parece que el camino sea la agresión, y mucho menos devolver las agresiones frecuentes que este gobierno desparrama a diestra y siniestra, sino transmitir y hacerle ver a la ciudadanía que este camino es un error, que el camino del desfinanciamiento es un error, que esta gente no quiere mejorar el Estado, porque si, por supuesto, si te dijeran que tenemos que mejorar las facultades sociales, ya que hablas de eso, o cualquiera otra facultad, uno dice, bueno, sí, cada uno de nosotros que estamos en el Estado sabemos que hay cosas que mejorar, por supuesto, ¿cómo no lo vamos a entender? Ahora no hay acá un afán de mejoramiento, el afán es de provocar, el afán es de generar en la sociedad un sentimiento en contra de la educación pública, el afán es de poner todo bajo un manto de sospecho, si hubiera un afán de mejora hubieran elegido otro camino, ¿no? Están rompiendo todo, lo están haciendo en la educación pública, no hay libros, no hay tecnología, se suprimió el fondo de incentivo docente en diciembre del año pasado, en la provincia de Buenos Aires hay mil obras paralizadas, ochenta de las cuales son escuelas, y bueno, esto es así, es un gobierno nacional inexistente, en la provincia nos arreglamos con dos estados, ¿no? El estado provincial, que por supuesto, con el gobernador a la cabeza, trabajamos mucho para suplir esa carencia de un estado nacional que no está, y los ciento treinta y cinco distritos, ¿no? Las intendencias, provengan del color político que provengan, no hacemos distinto, estamos tratando de bancarnos, y de hacer lo que el estado no hace, ¿no? Bueno, pero no, no, no hay otro modo, no hay otro, no tenemos chance, no es que ayer inauguramos con el gobernador un congreso muy importante de educación sexual integral, y decíamos esto, no tenemos ni el oficio, ni la voluntad de provocar, pero no tenemos modo de actuar, si no es antagonizando con este gobierno, y como ustedes dicen, diciendo a la ciudadanía que el camino de financiamiento, de la agresión, de un odio que habla alto, demasiado alto, de un presidente que puede decir cualquier cosa, y no recibe la sanción social que debe recibir, bueno, pero esto será un proceso, y nosotros apostamos a que el hastío, y la resistencia de la sociedad, en algún momento se exprese, ¿no? Lo digo en estos términos, ¿no? Un presidente que dice que el estado es un pedófilo, en un jardín de infantes, con nenes encadenados, y bañados de vaselina, bueno, hasta me da vergüenza decirlo, pero creo que hay que repetirlo cada tanto, porque ese es el nivel de hartazgo que tenemos buena parte de los argentinos, ¿cuál es el límite de la hipocresía? Sí, y la desfinanciación también de los planes Progresar, el plan Fines, Conectar Igualdad, todo eso también genera daños impresionantes. Pero los remedios oncológicos, el plan de embarazo no intencional en la adolescencia, la destrucción... Hola, ¿Hola? ¿Se cortó? Hola, Alberto, ¿Se cortó? Llámalo de nuevo, porque le iba a hacer una pregunta. Bueno, me pareció importante la pregunta, pero también quería preguntarle a Sileoni sobre el nuevo sistema educativo que está implementando para el secundario en la provincia de Buenos Aires. Sí, aquí estamos de nuevo, Alberto. Sí, perdonen, perdonen si... no, por favor, al contrario. Que es mi conexión. Perdone usted que lo estamos molestando un viernes a casi las ocho de la noche. No, para nada, no me molestan, no me molestan para nada. ¿Usted ve que este gobierno no está destinado a formatear, está dedicado a formatear la mente de los argentinos o la cabeza de los argentinos y fundamentalmente con algunos muchachos que trabajan de trolls, como se dice habitualmente. Y estoy viendo acá un Instagram que... no, perdón, un X, un ex-Twitter que realmente se ha convertido en una herramienta fascista, a mi entender. Pero bueno, estoy viendo acá, ha sido copada por todos los libertarios. La auditoría a la UBA destapa curro millonario. En las universidades públicas se encontraron 2.500 convenios irregulares, entre paréntesis políticos, que van desde los 5.000 millones a 7.000 millones. Retuit, Silustot debería ir preso ya. Fíjese la barbaridad que están diciendo y le explico por qué. Porque bien le dice a alguien que se ve que entiende más y que yo coincido porque me he dedicado a hacer auditoría durante mucho tiempo y también en universidades. Si se supone que quieren auditar los gastos de las universidades, ¿no deberían investigar los gastos? ¿Por qué estos son en ingresos? Le dice alguien que le contesta no gastos, son en alza el BNA pagándole a la Universidad Nacional no al revés, no me digas que entendiste al revés. O sea, ¿qué quiero decir? Dicen cualquier cosa, ven un número, dicen cualquier cosa, lo transmiten y por supuesto la gente dice mira, mira que es terrible. Eso sin contar que jamás las universidades pueden tener un convenio de entre 5.000 y 7.000 es como más o menos esa afirmación es como cuando decían la barbaridad de que se robaron un PBI y después aumentaron los PBI y se robaban dos PBI evidentemente la gente ni se imagina lo que es un PBI y decir eso es una burrada atómica pero creo que esto también es una burrada atómica 5.000 a 7.000 y porque vieron convenios eso además de que las auditorías se empezaron a hacer un ratito y una auditoría no se realiza en tan poco tiempo ¿Usted lo había escuchado esto? Lo veo lo acabo de ver Sí, sí sí pero es un procedimiento antiguo es el procedimiento del medio mundo tirás el medio mundo yo no soy un aficionado a la pesca y algo recogés recogés el interés de de una parte importante o menos importante de la sociedad siempre hay algún incauto algún dormido o algún bien intencionado que lee y dice uy pero claro si las universidades esto lo otro pero lo hacen con las personas ¿no? lo vienen haciendo con las personas lo hacen con las instituciones lo hacen con la salud pública siempre lo hacen con las instituciones del Estado porque el fin es poner al Estado casi en un plano del desgobierno del mal gasto del dispendio de 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 una institución que es el asme reír de 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 algunos sectores bueno pero esto es así me parece que lo que tenemos que hacer es lo que acabas de de hacer en en la breve introducción es discutir es este transmitir hay un problema de transmisión me parece tenemos que transmitir mejor tenemos que llegar y cuando gobernamos tenemos que hacer buenos gobiernos ¿no? para que obviamente para para que la sociedad este después no no tenga que 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 hacer opciones desesperadas ¿no? porque también uno puede comprender la naturaleza del voto de mi ley ¿no? este o a mi ley para decirlo mejor en la provincia de Buenos Aires no ganó mi ley en ninguna de las tres instancias nuestro gobernador ganó con 20 puntos de de diferencia respecto del segundo y y y entonces con todo derecho interpretamos que el mandato que nos dio el pueblo bonaerense es distinto del que dice mi ley y y su su gabinete a nosotros nos dio un mandato que es más estado miren recorremos la provincia por supuesto de punta a punta y y no te piden te piden más maestros más policías más enfermeros más médicos más asfalto más este viviendas populares bueno no 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 te piden menos estado no para nada y la verdad que es admirable lo que están haciendo desde la provincia ¿no? con 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 la batalla que están librando porque hace la el gobierno nacional ha ha tratado de quitarle o le quita todos los fondos posibles ¿no? para el cumplimiento de de la presencia del estado si otra cosa que se que se dice Alberto que ellos dicen nos votaron para esto y la verdad es que no ellos dicen sí pero nos votaron no no la gente no votó para la venta de la patria no votó para que desfinancien la salud la educación y a los jubilados y le quitan los medicamentos a los jubilados y todas esas cosas que dijimos antes entonces es mentira eso eso también me parece que es importante que que lo digamos que lo destaquemos que la gente no los votó para esto no 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 yo coincido pero pero viste que la naturaleza del voto y el destino del voto es discutible ¿no? porque también hay otros que dicen bueno mi ley antes en la campaña dijo lo que iba a hacer mucha gente no le creía ¿no? entonces me parece no y no lo digo desde desde un reproche no no tendría derecho a hacerlo pero que tenemos que ver con más cuidado que que votamos cómo votamos este cuáles son las consecuencias ¿no? de nuestro de nuestras decisiones políticas y electorales porque los votos tienen consecuencias bueno ya se empiezan a ver la casta resultaron ser los los jubilados resultaron ser los sectores más carecientes los laburantes bueno por supuesto que nos obliga al campo popular a gobernar mejor a tener gobiernos más inteligentes más originales a pagar deudas que 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 tenemos nosotros tenemos deudas educativas en la provincia las decimos las ponemos sobre la mesa tiene que haber más días de clase tiene que haber mejores aprendizajes ahora junto con esto inauguramos doscientas cuarenta escuelas seguimos trabajando con 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 el salario del del modo que podemos ¿no? hacemos correcciones salariales de acuerdo a la inflación tratando de defender el poder adquisitivo del salario bueno este hay un esfuerzo grande de una provincia que tiene como ustedes saben trescientos siete mil kilómetros cuadrados dieciocho millones de habitantes el setenta por ciento de los cuales viven el cinco por ciento del territorio entonces eso eso es de una complejidad con con cincuenta sesenta por ciento de pobres bueno nosotros en nuestras escuelas tenemos chicos de una gran pobreza tenemos una población muy dinámica este que crece exponencialmente de una década a la otra ¿no? entonces esas complejidades la verdad que necesitaríamos un estado nacional más atento más solidario y no tenemos esa suerte la verdad que no yo aprovechando lo que usted está diciendo en los pocos minutos que nos quedan y abusando de su amabilidad le quería preguntar que les cuente un poquito a los oyentes y a las oyentas el nuevo sistema educativo que pretenden que pretenden no que ya se implementa para el año que viene desde marzo en relación con la escuela secundaria porque me parece muy muy interesante bueno salimos de de 100 años de de un modelo de repitencia creemos que 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 el sistema secundario necesita recuperar el prestigio social que tenía el atractivo para los jóvenes que hoy no tiene creemos que se puede exigir sin sin llegar a a esa repitencia que que es un era un acto de injusticia ¿no? porque le obligábamos a cursar a los chicos aquello que habían aprobado el año anterior ¿no? alguien cursaba 12 materias aprobaba 9 y y no aprobaba 3 tenía que repetir y tenía que volver a cursar las 9 que había aprobado eso no es muy desalentador es un principio que que no no funciona o sea que pensamos que que podemos exigir más pero a la vez que podemos tener una secundaria distinta estamos trabajando mucho en algo que que yo recién decía en transmitir tenemos la obligación de transmitirle a las familias a los docentes a los estudiantes cómo va a ser este nuevo régimen académico y y bueno encontramos buena receptividad encontramos dudas también pero lo vamos a a trabajar como como debemos con mucha seriedad cuando lo anunciamos a mediados de este año salimos en las primeras páginas de los dos diarios más importantes de la ciudad de Buenos Aires y salimos con críticas hace 15 20 días lo anunció la ciudad de Buenos Aires y salió en la página 15 de los diarios con elogios y pero bueno esto ya que ya conocemos esas reglas del juego sabemos que es así pero vamos a seguir trabajando porque se lo merecen nuestros jóvenes nosotros tenemos un millón setecientos mil estudiantes en la secundaria bonaerense es un número muy importante aquí José José Denaro le quiere hacer una pregunta ministro hola Alberto qué tal soy José Denaro qué tal o sea un poco en relación a lo que usted decía no es cierto con respecto a los esfuerzos que sean que se hacen normalmente para poder salir de esta de esta situación tan tremenda no es cierto que estamos viviendo todos los argentinos digamos un poco lo que uno podría ver o sea por lo menos desde mi perspectiva es la la tremenda dispersión de esfuerzos no es cierto que se que hemos hecho a lo largo de estos últimos ocho nueve años precisamente por la digamos la dispersión en cuanto a la dispersión política no es cierto de que al no haber una conducción aceptada en forma unánime o sea se produce de que cada uno tira para su lado y dentro de nuestro movimiento nacional y dentro del peronismo en particular tenemos el problema no es cierto de que tenemos este peronistas no es cierto entre comillas que se dicen peronistas y que en realidad tienen un pensamiento y una acción que es totalmente contraria si todo eso o sea digamos parecería como que en este momento estaríamos en camino de tratar de ir resolviendo esa situación como lo como lo ve usted Alberto bueno se dice que nadie tiene el peronómetro pero pero bueno me parece que hay principios que son irrenunciables que tienen que ver con con esos principios del peronismo histórico y después otros que hemos adquirido con el tiempo no este justicia social soberanía política independencia económica derechos humanos una cantidad una agenda una agenda antigua y y una nueva agenda que 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 no se puede malversar no hay yo no podría decir quien quien deben incorporarse o quien dejar afuera porque no no tendría este esa facultad pero pero bueno hay gente que ha que ha renunciado a un camino ¿no? que que algunos hoy están en en el gobierno actual otros han han tenido un un derrotero muy este muy vacilante entonces me parece que 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 habría que que encontrar algunos irrenunciables algunos valores sobre los cuales coincidir convocar a otras fuerzas políticas hay radicales hay socialistas hay movimientos sociales y y y bueno hay un adversario enfrente que que ha crecido que sabe hacer política que tiene muchos recursos económicos ¿no? el coloquio de ideas de ideas perdón de de la semana pasada nos dio un 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 poco un panorama ¿no? este totalmente el poder el poder económico concentrado está detrás de este presidente ¿no? porque hacen negocios porque les conviene porque no se discute la el reparto de la riqueza bueno me parece que que también tenemos una tarea entre manos y una responsabilidad claro pero digamos nosotros tenemos digamos la la posibilidad en este momento de revisar muchas cosas y yo coincido con usted ¿no es cierto? que un dirigente peronista peronista y tiene que defender irrenunciablemente y no hay no hay excusa la soberanía política la independencia económica y la justicia social ¿sí? para la grandeza de la nación ¿no es cierto? como como dice la doctrina peronista y tenemos gente ¿no es cierto? por ejemplo o sea voy a dar nombres el gobernador de Tucumán y el gobernador de Catamarca ¿no es cierto? ellos fueron votados como peronistas ¿no es cierto? y están mostrando digamos como que son en realidad libertarios este o sea totalmente o sea porque están apoyando anoche o antes de anoche estuvieron cenando con el presidente libertario entonces esas cosas ¿hay posibilidad de poder ir resolviéndolas? bueno este me parece que cada uno es dueño de sus actos ¿no? yo lo que creo es que allí estamos más que para resolverlo o no resolverlo para para advertir justamente y para mostrarle a la sociedad lo que usted dice ¿no? que lo han votado con una voluntad de hacer un gobierno peronista y hacen seguidismo de las políticas del anarcocapitalismo bueno eso me parece que la sociedad lo advertirá y y y el argumento de que no no tenían alternativas porque necesitan gobernar y entonces tienen que tomar decisiones en beneficio de su pueblo bueno el pueblo mismo de cada provincia advertirá la naturaleza de los actos de quienes lo conducen ¿no? yo coincido con lo que dice usted no se puede este asumir un gobierno hablando de las grandes banderas del justicialismo y después en la gestión hacer una cosa totalmente distinta eso hoy me parece que cada vez más la sociedad exige que el discurso sea sostenido por acciones concretas ¿no? por 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 el ejemplo de los hechos de la cotidianeidad de todos los días si creo que el mero discurso vacío ya no alcanza ya no alcanza Alberto Sileoni la verdad que le agradecemos todo el tiempo que nos ha dedicado para el programa queríamos ver o tener su su opinión y su expertise ¿no? basado en su expertise sobre el tema universidades que nos contara un poco de todo el nuevo sistema del año que viene que considero de acuerdo a lo que usted detalló que es totalmente inclusivo ¿no? o sea que es lo que debe hacer un gobierno tratar de que los chicos vuelvan a los colegios y vuelvan sobre todo al secundario así que le agradecemos mucho lo vamos a volver a llamar y muchas gracias por su tiempo ¿eh? para donde está la justicia bueno a ustedes muchas gracias por la comunicación un placer un placer fue nuestro abrazo